La chica esa que decía que teníamos poco rating y eso todas las semanas. Primero lo de chica me quita como dos décadas. Cuando pisa al cielo capaz te baja con todo, tenga cuidado. Más difusión que en la nata sin filtro. Se tendrían que conocer. Creo que no ha tenido ninguna rara. Marina y Pampa en el barro de la TV. Ladies and gentlemen, llegó el momento más esperado de toda la night. La pelea que todos querían ver. Por un lado, Marina, pelada con peine, calabró. Me parece que es la pelea de dos peladas peleándose por un peine. Y por el otro, Pampita, no comparto novio, Ardoain. Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating y eso todas las semanas. Sí, esa misma. Que se reía de nosotros todas las semanas. Vamos por la cuarta temporada, quinta, no sé hace cuánto que estamos en este programa. Primero, lo de chica me quita como dos décadas, así que eso viene bien. Me encanta porque nunca me registra, pero siempre sabe todo lo que digo. Te levantan el programa y te estás como regodeando. Pero bueno, eso habla más de ella que de mí. Cuando pisa al cielo capaz te baja con todo. Tenga cuidado de usted. No por la vida, porque el karma... Me gana. Me gana. Yo me banco el vuelto. Igual creo que el principal logro de este comentario de Pampa es que por un minuto dejó de hablar de ella. Y habló de mí. Así que dije, vamos, bien. Estoy colaborando al contenido del programa. Pero los dimes y diretes entre ellas no vienen de ahora. Hoy Marina Calabro dijo que vos tendrías que estar agradecida de ella y de la Nata. Pampita nos tendría que estar agradecidos a la Nata y a mí, algo así. O nos tendría que agradecer a la Nata y a mí. Y la verdad es que nunca lo dije. Más difusión que la Nata sin filtro. Tendrán que conocer a la Nata y a mí, lo que no ha tenido de ninguna radio. Y la verdad es que nunca lo dije. Yo, la verdad, no la conozco. No compartimos novio. No compartimos trabajo. Algo habrá pasado, ¿eh? No, nada. Lo de no compartimos ningún novio, ¿qué concepto tiene Pampita de que las mujeres nos peleamos por los hombres? Es más esteropatriarcal, no se consigue. Pero, ¿cómo te cayó que Marina Calabro revele la cifra del arreglo con Benjamín? Es que son suposiciones, nadie sabe. Cosa íntima que yo no comento con nadie. ¿Vos lo harías eso como conductor a hablar de...? A mí me parece una falta de respeto que hablen de cosas que yo nunca dije. Chicas, paran de pelear un poco. Hagan las paces. Por el bien de la humanidad y por el bien de la TV. Así se termina esta guerra mediática por dos puntos de rating. Dos puntos de rating. ¡Qué miseria! Aquí está el chat que le mandaron de la producción del programa de Pampita. Hola, Marina, tanto tiempo. Quiero invitarte al programa de Pampita. Sí. ¿Vendrías con alguna risa? ¿Vendrías? ¿Cómo son tus horarios? Yo le dije al productor, la verdad soy kamikaze, pero no tanto. ¿Gustaría tenerla en vivo a Marina Calabro? Me gustaría tener a todos. Todos son bienvenidos. No tenemos lista negra, para nada. Si me pasa la factura, ¿qué me pasa? Así por intercósita persona, si voy ahí, me corta la cabeza en vivo. Perdón.